Muy buenas a todos, bienvenidos hoy bien. Últimamente hay muchas bombas que vienen de China, aunque los medios de comunicación estén muy callados, pero en este canal comentamos de todo. Que últimamente hay un chino que es un profesor, también un miembro de los asesores de Xi Jinping, que le da el consejo, ¿no? Y un discurso abierto, de forma abierta, dice que el Partido Comunista Chino ya está infiltrado en la cima del ciclo interno del poder de influencia en Estados Unidos. Un discurso que es realmente impresionante, que ha sido reenviado por Sidney Powell, por Donald Trump y por Fox News. Y dice que este discurso ahora está circulando en el mundo entero. Aquí quiero dejar una pregunta mía, ¿por qué siempre, casi siempre, si los políticos chinos, ministros chinos, embajadores chinos, siempre llaman la atención de esta forma cuando dejan sus palabras brutales, ¿no? Cuando muestran su cara oscura, ¿por qué siempre llaman la atención de esta forma? ¿Por qué no hay chinos buenos que llaman la atención internacional, siempre que son los malos, ¿no? Doy mi respuesta, porque estos chinos realmente que están trabajando con el Partido Comunista Chino y en su mente, desde la raíz, se encuentra la cultura comunista. Entonces, cuando una persona está, digamos, siempre viviendo con este concepto de la cultura comunista, realmente pierda la forma de vivir, pierda la forma normal de pensar, de actuar. Entonces, son extraños, raros, y llama atención internacional, cuando están en un escenario internacional, digamos. Bueno, mirad un poquito qué ha dicho este chino, se llama Di Dongsheng. Dice que entre, bueno, durante estos años, desde 1992 hasta 2016, los programas, cuestiones entre Estados Unidos y China se puede solucionar simplemente en dos meses, cualquier tipo de programa. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista Chino ya está, ya está entrado en la cima del ciclo interno de poder e influencia de los Estados Unidos. Y dice que ahí tiene sus amigos, amigos antiguos. Buen dicho. Aquí hablamos un poquito qué es el ciclo interno de poder e influencia de Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente está incluido, vicepresidente, senados, diputados, militares, medio de comunicación, incluso Wall Street. Todos, todo está incluido. Y por qué estas personas quieren colaborar con el Partido Comunista Chino, quieren hacerse la amistad con ellos, ¿no? ¿Por qué? ¿Son engañados o quieren ayudarle que China tenga democracia? Esto no creo. Tenemos que saber que, radicalmente, los Estados Unidos y China son rivales. ¿Por qué? Por los valores que tienen. Un país que quieren la libertad. Un país que quieren la persecución. Manipulación. Podemos decir que desde aquel, desde el nivel cultural, no se puede colaborar. Imposible. Pero estas personas en Estados Unidos que quieren ser los amigos del Partido Comunista Chino, los estadounidenses, ¿no? Incluso aquí en el caso de España, yo prefiero llamarles traidores. Traidores auténticos. Porque estas personas, cuando están colaborando en el Partido Comunista Chino, pueden hacer cosas que tañan a su propia patria. ¿No es así? Mirad el caso de Estados Unidos. Antes de Donald Trump, durante años, 50 años o más, Estados Unidos estaba enviando dinero a China. Recursos. Tecnologías. En el sentido de militar, la educación, cultura, de todo. Era Estados Unidos que le ayudó al Partido Comunista Chino a desarrollar de una forma rápida, brutal. Y hoy es el partido más fuerte en el mundo entero. Y además, cuando el Partido Comunista Chino consiguió el poder, entonces entró a Estados Unidos de una forma directa. Que controla la política, la educación, los medios, ¿no? Todo Estados Unidos. Si hoy en día, Estados Unidos, tú puedes encontrar un periódico, o sea, un mero importante en la portada o en dos páginas enteras, el discurso de un político chino. Ahí para, digamos, hablar de la pendaja del comunismo. Si tú estás en Estados Unidos, puedes encontrar los alumnos que aprenden chino en el Instituto de Confucio. Cuando salen, pues hablan chino y odian la democracia, odian la libertad. Esto no es la realidad. Si tú estás en Estados Unidos, hoy en día, puedes encontrar en Times Square la publicidad gigantesca durante 24 horas de China, de los medios chinos ahí. Todo esto es la infiltración del Partido Comunista Chino. Es una manifestación de su infiltración. Algo increíble. No solamente en Estados Unidos, en todos los países. Se ve. Entonces, según este chino, dice que desde 2016 cosas han cambiado. Porque parece que Wall Street no le puede controlar a Donald Trump. Porque desde el concepto del PCC, el hombre piensa al dinero y al poder, se puede solucionar con cualquier tipo de problema. Pero tenemos que saber una cosa, que Donald Trump es un patriota. No le hace falta nada, ni al poder, ni al dinero. Pero él es un millonario y él es un presidente. Tiene un murcio lleno y muchísimo poder. Y Wall Street no puede hacer nada. Cuando Donald Trump lanzó la guerra comercial contra el Partido Comunista Chino, Wall Street quería ayudar. Pero lamentablemente no puede hacer nada. Y Donald Trump es un político que conoce. Quiere decir que es una persona. Porque no es un político tradicional. Que conoce muy bien de la raíz del Partido Comunista Chino. Cuando tú hablas, negocias con ellos. Bien. Cuando te ves que eso no vale, entonces cambias. Por eso Donald Trump lanzó la guerra comercial en contra del Partido Comunista Chino. Lucha en contra de los espías chinos, de los medios chinos, de los productos chinos. Huawei, por ejemplo. Y lanza restricciones muy serias a estos miembros funcionarios del Partido Comunista Chino. Que han violado los derechos humanos en China. Y Donald Trump está defendiendo los valores tradicionales de Estados Unidos. Gracias a Donald Trump se puede decir Feliz Navidad libremente en Estados Unidos. Y Donald Trump está rechazando el socialismo y el comunismo. Y Donald Trump salió de la ONS porque Donald Trump no quería perder el control del Partido Comunista Chino dentro de la ONS. Y hay más organizaciones internacionales. Y Donald Trump está pidiendo la responsabilidad al Partido Comunista Chino. Es decir, si está Donald Trump no hay una posibilidad de que China y Estados Unidos que se siente tranquilamente en una mesa para negociar. Eso es imposible. Y por eso este chino dice, con una sonrisa, ahora le toca a Joe Biden. Qué bien, ¿no? Que todo el mundo le estaba aplaudiendo. Qué bien. Ahora le toca a Joe Biden. Porque Joe Biden es una herramienta del Partido Comunista Chino. Según él, la élite tradicional, la élite política, el porrel establecido en Estados Unidos, tiene estrecha relación con Wall Street. Y además Donald Trump también le preguntó a Hunt Betten, el hijo de Joe Biden, sobre su fundación global. Según este chino, ¿quién le ayudó a establecer su fundación global? Somos nosotros, ¿entendéis? Nosotros, el Partido Comunista Chino. Aquí, por lo menos, se pueden ver muchos, varios mensajes. Uno es, Joe Biden no es a Hunt Betten, no es nadie, no es capaz de hacer nada. Una persona que toma troca, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Es el apoyo del Partido Comunista Chino que le ayudó con su negocio, ¿no? Y además, también se ve lo que pasó hace poco con su escándalo de disco duro. Eso también es real. Se ve el vínculo entre Joe Biden, Hunt Betten y el Partido Comunista Chino. Aquí el Partido Comunista Chino lo ha reconocido. Por el otro lado, también se ve el motivo de la interferencia del Partido Comunista Chino en las elecciones. Porque ellos saben que Donald Trump no tiene futuro. Tiene que ser Joe Biden. Por eso el tema de los votos falsos enviados en China, imprimidos en China. Y Dominion, que aceptó dinero de un banco UBS, verdaderamente es una empresa china. Todo esto no es por casualidad. En este momento, yo creo que el discurso de este chino le ayuda muchísimo a Donald Trump. Porque en este momento, Donald Trump no tiene medios, no tiene apoyo de las élites. Que Donald Trump está luchando solo. Pero Donald Trump necesita una cosa. Es el pueblo. El corazón del pueblo. El apoyo del pueblo. Eso es lo único que tiene Donald Trump. Por eso este discurso nos puede ayudar a entender bien qué está detrás, qué quieren ellos, las élites, los comunistas, los globalistas, el Partido Comunista Chino. Nos puede entender bien que Donald Trump está haciendo lo correcto y tenemos que ayudarle. Esto le va a ayudar muchísimo a Donald Trump. Dice Trump que en los días que vienen, próximos días, que van a pasar cosas grandes. Vamos a ver qué va a pasar. Muchas gracias. Hasta la próxima.